Joder, vaya laguero, pero, pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo sí te lo arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, va, pero este tío la tolagao, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!